Contra el silencio y el olvido, no olvidamos, no perdonamos, los desaparecidos nos faltan a todos. Seguimos las huellas que han querido borrar, porque les buscamos, porque les amamos. Para el colectivo Memoria, Verdad y Justicia Acapulco Guerrero, la búsqueda de sus hijos e hijas no termina. Socorro Gil Guzmán, representante de esta agrupación, expresó lo anterior, luego de una semana de trabajos donde hallaron al menos ocho cuerpos en fosas clandestinas. Yo antes de que los convocara a ustedes, les llamé al comisionado para hablar con él y llegar a un acuerdo, y me dijo rotundamente que no, porque tengo que gestionar otra búsqueda. Para que me den otra búsqueda, a mí tienen que pasar más o menos cuatro meses, tengo que hacer tantos trámites de verdad para que me puedan dar una búsqueda. La jornada estuvo programada desde el 18 hasta este 22 de septiembre con colectivos de distintas partes de la República. Pero no nos pueden dejar con los trabajos ahí botados cuando sabemos que hay más puntos donde debemos escarbar para sacar a los cuerpos que están ahí en ese lugar, que están siendo esperados para llevarse con sus familias. ¿Cuántos puntos más han encontrado? Hemos encontrado varios más. Dos cuerpos hallados este jueves, según datos de los peritos, tenían alrededor de 15 días en esa fosa y aún son apreciables prendas y algunos objetos. La exigencia del colectivo es la exhumación de los cuerpos enterrados y continuar la búsqueda. Ante esta problemática, indicó que la Comisión Nacional de Búsqueda, con oficinas en cada estado, está quedando a deber ante su indiferencia en torno a estas labores. Que cobran salarios del erario público y aún así nosotros las familias hacemos las búsquedas y encontramos las fosas clandestinas. Ellos van a ser las exhumaciones y aún así son prepotentes, groseros, altaneros con las familias. Edwin Zárate, Imágenes, RTG Noticias, Magui Ortiz.